Música Bueno, Victoria hoy es una ciudad que bueno, que ha despertado al turismo, ¿no? Es una ciudad de los destinos emergentes que se denominan y que bueno, que hoy gracias a esta vinculación física que tenemos con la ciudad de Rosario de hace 10 años ya, Victoria despertó hacia esta nueva industria. El hecho del corrimiento de los feriados ha significado un avance muy importante para favorecer el desarrollo y el desplazamiento de turistas y cada vez podemos dar cuenta, no solo la ciudad de Victoria, sino la provincia de Entre Ríos de un gran nivel de ocupación hotelera. Ofrece carnaval, ofrece turismo religioso, tenemos una abadía de monjes benedictinos, construcciones que datan de 150, 200 años, que están en buen estado de conservación. Tenemos buenos paisajes, tenemos dentro del ejido Victoria, lo integran 376.000 hectáreas de islas, que son ya nuestro delta, y que bueno, esa zona nos permite realizar avistaje de aves, pesca deportiva, pesca comercial. Con la llegada de un mayor nivel de temperatura, como cobran vida las playas y como al redoblar de los tambores del carnaval va generándose una mística muy importante, donde tanto visitantes como visitados participan activamente de una de las festividades, la más importante para esta provincia. Aquí la calidad del agua es muy buena, las playas que se ofrecen son de cara al sol, o sea, tenemos la posibilidad de disfrutar de hermosos atardeceres, los cuales, bueno, en verano, en la playa, compartiendo con la familia, realmente es un atractivo más interesante. Tenemos 376.000 hectáreas de humedales en torno al río Paraná, que pertenecen al departamento de Victoria, y es un lugar propicio para el desarrollo de prácticas ecoturísticas. Tenemos en realidad aquí un parque termal, donde se ofrecen una gran cantidad de actividades de tipo recreativas, educativas, dirigidas a públicos muy diferentes, en un entorno incomparable, dado justamente por el río Paraná. ¡Gracias!